Con el fin de facilitar y proveer herramientas a jóvenes en desventaja social y económica en la isla, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico y Boys and Girls Club de Puerto Rico anunciaron la renovación de un acuerdo colaborativo. Nosotros entendemos como banco, como entidad gubernamental, que en los jóvenes está el futuro, qué va a pasar mañana. Y ciertamente estos jóvenes, nosotros los hemos estado impactando por este año, a través de este acuerdo colaborativo, en distintas facetas, distintas materias, como lo es la preparación de un presupuesto, como lo es el establecer un negocio, como es el arte digital, etc. Mediante el acuerdo previo se impactaron 72 jóvenes y se trabajó el tema de las herramientas para el manejo correcto de las redes sociales. En este nuevo acuerdo se trabajarán los siguientes temas. Ahora nos movemos a una fase de trabajar específicamente los temas de literacia financiera, como trabajar presupuesto, como trabajar ahorro, establecer crédito para esa juventud de 13-18, que como mencionó también Alemany, se va a extender a las familias, como los equipamos para que tengan un mejor futuro. Durante el anuncio estuvo Edwin Johnson Cardona, recipiente de la medalla de servicio comunitario de Boys and Girls Club, y quien es el primero en completar estudios universitarios en su familia. Desde la escuela superior, ellos me dieron la oportunidad para explorar más mis intereses vocacionales, porque verdad, ser de primera generación me da un poco de complejidad, conocer qué iba a estudiar, qué iba a hacer, qué iba a dedicar mi año universitario, y gracias a Boys and Girls Club fue el camino fundamental y fue ese puente de enlaces para yo poder determinar que iba a estudiar el trabajo social. Edwin está en su segundo año de maestría y es la inspiración familiar. Mi mamá está súper orgullosa de mí, mi abuela también, bueno, yo creo que todos, así que mis primos ya están ahora, ya les faltó un año para la escuela, ya grado 12, ya están en 12, y entonces como que ya están como que viendo, mira Edwin, qué fue lo que hiciste en Sagrado, qué fue lo que hiciste acá, qué fue lo que hiciste, y es como que mira, vamos a determinar más o menos que vas a estudiar, porque eso le da como un poquito de inspiración para poder continuar con algo que sea más allá. Para Noticeis 360, Jorge Negrón y Zoraida Azad Sánchez.